¿Qué es el Venga la Alegría de TV Azteca? ¿Qué es el Venga la Alegría de TV Azteca? ¿Qué es el Venga la Alegría de TV Azteca? Es la presencia de los nuevos conductores como Brandon Penny, a quien se le ha recriminado en redes sociales que no cuenta con experiencia alguna en la conducción y que esto se ve reflejado en la pérdida de rating en las últimas semanas. Esta semana en arroba venga la alegría. Arroba tanarin arroba brandonpeniche lunes a viernes 9 menos 5 de la mañana por arroba azteca1pi.twitter.com barra kn1ki9jx5. Marker, arroba leonardomarker, januari 12, 2019.TV Nota señaló que Venga la Alegría cuenta con poco más de 600.000 espectadores. La mitad de los que tiene hoy, matutino que ha logrado despegarse en el último mes y medio. La situación en TV Azteca comienza a generar preocupación, pues el matutino de sale el sol de imagen televisión, comienza a pisarle los talones. De contar con la experiencia de Pato Borghetti y Anet Kuburu, la emisión de VLA tiene demasiados conductores, y de acuerdo con los fans en redes sociales, llega a perjudicar la fluidez del programa. Extrañarán mucho a Ilrid Coronado. Con información de un 1 on Jalisco, Chacaleo y Diario Basta. Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Come.